¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, aquí, aquí No entiendo nada Aquí, aquí Dale, nana Concha de mara, no sé cómo sigo yo Concha de mara No mueras, no mueras Un protín Consejo, bro, no mueras Cómo puto madre Siente que no quiero morir ¿Sabes qué? Ya, dejé la estaca Eso ha sido todo en la edición de I wanna kill the guy Oh, no sé No sé si va a ser en este juego ¡Pelo! Ya Te recuerdo que Que yo agradezco tu comentario por tu atención Te agradezco mucho Y si tienes tele, ahí me ves Y si puedes, suscríbete a mi canal Por favor, te lo agradecería mucho Bueno, amigos míos Y amigas mías No sé si tengo amigas Hasta pronto